Continuando con la información internacional, vamos a ver imágenes de uno de los helicópteros de ataque más importantes que tiene Rusia, el K-52. Ese que a ustedes les resulta extraño observarlo porque tiene dos juegos de palas de hélices, o sea, dos hélices específicamente. Dicen que helicóptero extraño, bueno, es uno de los más mortíferos del mundo. El helicóptero de reconocimiento K-52 y el sistema de misiles antitanque de aviación Vikr-M del Distrito Militar Central del Ejército Ruso fueron vistos en operaciones de combate en la dirección Krasny-Limán del conflicto ucraniano. Las imágenes muestran a la tripulación del helicóptero preparándose para un vuelo y llevando a cabo sus misiones, mientras que un ingeniero del K-52, conocido por su distintivo de llamada Shentan, a ver, lo voy a decir bien, Shentan Stat 16, discutió las capacidades de la nave.